¿Qué es lo que quiere la nena? I don't get through with my pedia ¿Qué es lo que quiere la nena? Y tú te echas la casena ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Bitch, I'm down with the CVL ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Bitch, I'm down with the CVL ¿Qué es lo que quiere la nena? Jump in the back and I bang up ¿Qué es lo que quiere la nena? Pull up Ferraris and miendas Down my head, I'm pushing it in Shout out my niggas que cantan Vicente No pal en la frente, no speaking no Spanish Look at the rancho, living so leves I saw my teeth, carrots and cabbage She talking to soap, all in the habit ¿Qué es lo que quiere? She down for some fitty Me chupa la rienda, le tiro confetti Oh, oh, she down with the happy Oh, oh, she down with the S Oh, oh, she down with the happy Oh, oh, she down with the S Líneas and smoking, my pami a Mali Quiere tomar Corona con money Es bien cabrona, le gusta el jale I like me a bitch, me gusta que jale Vendo and fuck up, give her el hambre Eat it so good, I'm starving con hambre She got the clave, I got the clave Unas bocanas en chingos de llaves I got the sport, ese se empala I got some chains, dame esa lana Dios la bendiga, comió una manzana I need a girl like Tony Montana Que es lo que quiere la nena Aren't who true with the peria Que es lo que quiere la nena Y tú te echas la casena Veré, veré, veré lo que quiere Bitch, I'm down with the S e B Hell, que es lo que quiere, que es lo que quiere Bitch, I'm down with the S e B Hell, que es lo que quiere la nena Jump in a pack in a pack Que es lo que quiere la nena Pull up your arm in the tiendas I'm working so hard, I'm running with raza She gon' love, my muscles en panza Ya se me casa, I pull up a casa She working, she working, she working de masa Que lo que quiere, I ride in a Bentley Quiere gasolina, I give her unletting My bitches so horny, want sex on the bone I know it chrome, para la home Oh, oh, I pull up some friends She call me daddy, you know I'm English Sipping Patron, popping the mess Agua bendita like I'm so blessed She give me knowledge, I jump in the mallets Y no me la mama, then I'm my man I just get otra, and she be mañosa Le hago las cosas, and she gon' be glad Que lo que quiere la nena I done came through with the feria Que lo que quiere la nena Y tú que echa la casena Que lo que quiere, que lo que quiere Bitch, I'm down with the CVL Que lo que quiere la nena Pull up a run with the tiendas T-t-t-aہ T-t-t-t-a-ہ T-t-t-t-t-t-t-.- M? TEN-T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t